Aplausos Bueno, vamos a tocar un tema que es un estándar de estos que se tocaba en los clubes de Nueva York hasta las 5 de la mañana. Lo descubrí a través de uno de mis guitarristas favoritos, Pat Martino, que tiene una historia muy curiosa, Pat Martino ya tocaba como un género de los grandes del jazz y por una neurisma se le olvidó tocar, no sabía tocar y volvió a ir a sus discos, eran de sus alumnos y bueno, van a tocar igual que antes yo le doy hace 3 años y es espectacular. Así que vamos a tocar un tema que le gusta mucho que se llama Minority. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a tratar el último tema. Y no pidáis bis porque no lo sabemos más. Así que nada, agradecer al Ayuntamiento de Irún. La verdad es que... O sea, hoy tocamos aquí porque... La verdad es que le escribía al alcalde y le dije, quiero tocar. Y piensas, ¿te lo escuchas? Pero sí, me respondió. Y me dijo, claro. Y bueno... La verdad es que nada, el colaborador... No. Así que bueno, en colaboración con el Museo IASO, que os animamos a que vengáis a disfrutar de él. Y el Ayuntamiento, pues nada. Gracias a los técnicos, al Ayuntamiento, a los que os habéis desplazado para venir aquí. Al final creo que ha llovido. No hemos tenido nada que ver. Pero bueno, esperemos que disfrutéis nuestro último tema del gran guitarrista, para Jesse Van Ruller. Es un tema, la verdad, que algo complicado. Así que... Bueno, haremos lo que podamos. Muchas gracias y hasta pronto. Aplausos. 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 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3...